Bien, estamos con Lucía Poporello, la profesora de Lenguaje y Seña. Profe, ya estamos terminando el año, ¿con qué se queda? ¿Y qué proyectos tiene ya también, si hay pensados, para el 2024? Sí, la verdad es que estamos terminando un año que fue muy importante para todos nosotros, desde la comunidad sorda, porque fue un año en el que se presentó y se aprobó el proyecto de la Lengua de Señas, que lo habilita a ser un idioma nacional. Eso implica un cambio y una movilización interna dentro del taller, porque hay señas que quedan obsoletas y hay señas que se vuelven a modificar y a incorporarse. Entonces fue un año bastante movido, en donde tratamos de incorporar a lo largo de todos estos meses la nueva dinámica que adquiere el idioma en sí. Por ejemplo, un gran cambio que fue, fue el himno, que se cambió no solamente toda la estructura de la seña, sino también hacia dónde estaba dirigido. Y para el año que viene, la idea es, bueno, retomar y volver a estar, digamos, seguir incorporando y tratar de seguir progresando. Bien, ¿con cuántos alumnos contó en este año? Y generalmente nosotros siempre empezamos haciendo un montón. Llevamos a un grupo de algunas 30, 40 personas, pero a lo largo del año se va, digamos, reduciendo, porque como que es un poco difícil. Y la verdad es que terminamos el año con aproximadamente 15 personas que siguen, digamos, dejando fidelmente a todo el cursado y que lo terminan en buenas condiciones. Gracias. Gracias.